Este es el momento en el que Checo Pérez baja de su auto, desorientado, viendo pues que pasó, busca a Magnussen, pero en este momento Magnussen ya salió como pedo, sabe que Checo Pérez se le va a venir encima y Magnussen ya no está en el auto, Checo Pérez se acerca a buscar a Magnussen para que le explique qué hizo y Magnussen salió corriendo el alemán cobarde, aparte carnicero, carnicero cobarde, va Checo, se acerca a Hülkenberg, recordemos que Hülkenberg y Checo pues fueron compañeros en algún momento de esta larga vida, va, se acerca, sigue buscando a Magnussen, Magnussen ya está en su casa escondido en las faldas de su mamá alemana y Checo se acerca con Hülkenberg, primero para checar cómo está y segundo pues para pedirle una aclaración de qué pasó, Hülkenberg levanta las manos así como, pues a mí no me digas wey, fue ese cabrón y ya Checo pues ya no dice nada, se regresa, pero viene a paso veloz, vean, vean cómo viene Checo todo caliente buscando a Hülkenberg que diga Magnussen, se retira y va y lo busca, se desaparece de la escena mientras Hülkenberg se queda y dice wey, yo ni me meto cabrón, este wey le va a romper la Mouser, pues como ven